Gente, me están retando, y cuando a mi me retan, yo hago el reto, y lo hago bien. Bienvenidos a un nuevo video de Dead Cells, en el que como me van a leer en el titulo, voy a jugar con dos scouts. Me retaron aquí, como pueden ver en la pantalla, también les dijeron que no agarre ningún pergamino, pero eso es imposible, no lo voy a hacer. Así que voy a empezar, voy a resolver ese, porque estaba jugando antes con una cosa diferente, voy a poner esto en cero, esto en cero, porque no lo quiero. Aquí voy a elegir solamente algunos escudos que quiera llevar. Voy a evaluarte, voy a llevar el escudo con pinchos, y voy a llevar el escudo de fuerza. ¿Por qué esos? Porque son mis preferidos, básicamente este me pone el escudo, que es mi favorito de todos los escudos, este hace mucho daño para las peleas contra jefes, va a ser muy útil. Y este también puede ser útil en diferentes ocasiones, por el escudo que te proporciona. Aquí no voy a llevar nada, aquí voy a llevar solamente esto. Aquí voy a llevar nada, y nada más. Mi herramienta principal van a ser los escudos, voy a intentar usar los escudos solamente con las peleas contra los jefes. En las peleas, yendo hacia los jefes, pues sí, con zombies y todo eso, voy a usar las granadas, porque son demasiados enemigos en las 5. ¿Por qué? No lo he dicho, pero voy a jugar con 5 células. Vean. Voy a jugar con 5 células porque estoy jugando en la beta, así que... No, quiero esperarme hasta que salga la localización del 28 de marzo, así que voy a hacerlo de una vez, jugando con 5 células en la beta. Y voy a vencer... Voy a intentar, lo menos. Vean que están las 5 células. Voy a intentar vencer al... Al jefe final, que si no saben... Es un spoiler, ¿no? Pero aquí lo voy a decir. Es el coleccionista, el nuevo jefe. El jefe final. Y... Si no saben cómo funciona este escudo, básicamente el enemigo que te sale acá tiene un plano para ti. Si es un jefe, tiene sí o sí un plano. Si no es un jefe, probablemente te suelte un plano. Cualquiera de los enemigos que te salen. En el espejo. Voy a ir a full supervivencia porque obviamente los escudos se escalan con supervivencia. No voy a hacerme una build de tácticas con un escudo. No tiene sentido. ¿Por qué hace eso? Odio que haga eso, de verdad. Básicamente voy a... No me van a ver todo, obviamente, porque... Demasiado largo. Yo corriendo nada más porque no tengo armas para matar enemigos. Hasta que me salga una granada. Eh... En un cofre va a ser imposible este... Esto. Que no puedo ni subir, ¿por qué no sube? No puedo empezar así. No se puede empezar así. Tienes que pensar bien. Y... No van a ver todo esto todo el rato. Una vez salga de la célula de los prisioneros. Y vayan las anteriores básicas va a estar todo más... Tranquilo y más fácil. Pero hasta que llegue a eso no voy a... Eh... No lo van a ver. No tengo nada que decir. 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 porque me da lag, me da mucho lag, el paseo de los colinados me da muchísimo lag, conseguí hacerme esto de los 60 enemigos sin que me toquen y tengo buenas armas, tengo estas dos, la granada pega doble, está rota y creo que la voy a cambiar con esto porque pega un poco más, aunque esta me daría un poco más de... y me voy a llevar este porque me da más, una estadística más, básicamente la que tenía me daba uno en su prevencia y este me da dos, voy bastante bien y estoy pendejo, me olvidé las llaves del jardinero, bueno no importa, me estoy pensando por ponerme rencor aunque no sé si ahora, yo creo que sí, curación ampliada también es bastante útil, voy a poner curación ampliada y en la siguiente me pongo rencor, rencor si o si lo quiero llevar, hace muy buen combo con los escudos obviamente, esta parte si lo voy a grabar todo y de la otra no me han visto nada porque, solamente el final porque me da la la computadora se la guía más, más de lo normal que hijo de puta es es que no, es que no, yo no lo veo y ya me está disparando, a ustedes les parece justo eso antes de hacer eso me quiero quitar la... no jodas me equivoco vamos a cerrarlo, que me devuelvan las granadas y ahorita lo mando, antes de hacer esto quiero deshacerme por un momento de la granada que cuando doble daño porque un golpe de los pinchos es... es mortal ahí parece estar solamente eso, así que... estoy idiota no estaba solo de verdad, ¿le parece normal eso? a mí no me parece nada justo no lo veo, ya me está disparando, es que me asco muere mierda encima deja esta bomba de mierda bueno... en el modo pesadilla la prioridad O sea, tu prioridad tiene que ser sí o sí, comprar pociones. Si no guardas para pociones, yo digo que no te lo pasas. Las pociones solo se pueden comprar y cuestan un huevo. Yo creo que voy bien con lo que tengo, así que no voy a comprar nada. Solamente lo que me van dando por ahí. Y para guardar para la poción en el osario. En el osario siempre hay una poción. Bueno, acá me he dejado un hélite y todavía la zona esta, así que... Es que no, tengo que tomar la poción porque... Me pega el hélite o los pinchos, ya perdí, así que... El cima es este. El cima tiene. Hasta la mierda, ¿no? Bueno, a ver qué sale. Lo bueno es que en la tienda de comida siempre hay... Que te sube un montón de vida y aparte la poción. Creo que... Si no me agosto en nada, puedo... Puedo llegar a... No sé a dónde estoy viendo. Puedo llegar a... A comprar ambas. La comida y la poción. También podría ponerme negromancia, aunque... Rencor también sirve bastante. Pero... ¿Qué tanto sirve? No sé. Me ponen a sol, no, miren. Ya después me cambio las mutaciones y me pongo rencor cuando... Cuando esté todo más... Calmado, ¿no? Otro de esos. ¿Eso la O? Sí, cuando la O me cubre primero. Realmente. Si no saben, ustedes pueden empujar una granada con su escudo. Fíjense. Fíjense. Voy a empujar la granada con el escudo. No salió. Ahí no sé si se fijaron, pero la granada salió muchísimo más lejos de lo normal. Aquí está la tienda. Como les decía. Voy a guardarme para el frasco. Porque la comida me puede salir en cualquier sitio. El frasco solo ahí. Y si me gasto en la comida, a lo mejor no me voy a alcanzar luego para el frasco. ¿Vieron? No, me hace bien lejos. Les digo, no necesito ahora un nuevo escudo. La prioridad es la curación. Siempre. A ver. Joder. Bueno, a partir de aquí ya no voy a hablar mucho. Porque ya no tengo mucho más que decirles. Solamente vean cómo me pasó esto usando dos escudos. Y ahí matando al completo. Con Sergio, que está en como quieran decirle. A Parry. También voy a usar granada porque si no es demasiado lento. Pero principalmente Parry. Y el reto es ahí. Llevando escudos. Obviamente. En la dificultad más alta que hay. Actualmente en el juego. Más. No. 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 Oh no. Sí. Oh. No. No. y bueno ahí cae y muere y básicamente ahora quiero ahogar reloj y todo y me voy ahora al santero durmiente no sé, siento que es mejor que ir a pueblo de piloto esa es ya cuestión de cada uno preferencias, ahí ven que estoy en el santero durmiente y básicamente para que vean un poquito o sea, van a ir un poco de cada zona menos de la torre de reloj que me olvidé de grabar pero van a ver como entra la pelea obviamente con la asesina y el video ya sé, eso que estoy haciendo ahorita es por encima o sea, ya todo lo tengo editado y ahora ya estoy hablando después de haberlo editado, solamente le agrego un poco de audio eh para, básicamente para decir algunas cosas si se me ocurren por ahí por allá, pero básicamente lo que ven es en lo corto porque es que es no sé cuánto duró la partida, creo que más de una hora y media y no va a haber una hora y media de gameplay no quiero que vean eso, es demasiado largo bueno, ahí ven que lo corto por ejemplo, para que ver tantos es bastante lento y bastante aburrido yo matando gente con escudos o las granadas es demasiado lento cuando no tienes un arma y bueno, aquí la pelea con la asesina que vean como lo hago me equivoco varias veces porque no es tan fácil como parece pero si quieren intentarlo pues ahí pueden ver lo que yo hago como voy, la build que siento yo que es la mejor que puedes armarte porque si vas con otra cosa es es más difícil según yo pero bueno, solo vean esto muere si se pueden fijar lo que más intento usar obviamente son los parries, igual no puedo usar tanto las granadas porque tienen bastante cooldown, son 13 segundos de cooldown y no los puedo estar usando cada rato así que obviamente tengo que usar los escudos para acabar antes y bueno, vamos al castillo pico alto que vengo un poco igual también y más que nada este gameplay se hizo largo porque también peleó con con la también peleó con la con el coleccionista al final decidí hacerlo así porque si y aparte es como si fuera la primera vez que venzo al coleccionista porque en esta partida que están viendo se había actualizado el juego y yo nunca lo vencí porque se pierde lo que haces cuando se actualiza la alfa y pues esta es la primera vez que lo venzo y lo he vencido con escudos así que está es un logro bastante bonito se podría decir y bueno solamente están viendo las peleas con los tres élites que tienes que matar para conseguir las llaves y abrir las puertas para entrar a la siguiente zona es lo lo más interesante que puedo que puedo llegar a ver o sea que puedo llegar a pensar que para que lo vean y bueno ya después de eso solamente me voy a la a la pelea con la mano del rey y ahí si quieren ver que ahí pueden ver que tengo mutaciones y tal no cambia nada porque no es el último jefe el último jefe es el siguiente el coleccionista y bueno aquí van a ver de nuevo todo el proceso este de poseer al rey si lo vieron en mi vida anterior si no lo vieron pues lo pueden ver aquí también que es algo diferente si no saben es es el final verdadero si es el final verdadero actualmente intenté hacer un parry pero no lo logré así que decidí curarme de frente porque la cae la cae fuerte y me dice un buen golpe solamente vean aquí la pelea que es típica pelea contra típica pelea contra un hombre del rey solamente que llevando escudos no lo hagas y no lo hagas no lo hagas aquí en el Gracias por ver el video. Y muere. Casi la cago, pero no la caí, así que vamos bien. Cambio las armas solamente para hacer esto porque no me voy a caer con esa arma. No se preocupen, no voy a romper mi propio reto. Y lo poseo, si quieren, ahí lo ven. Y va a pasar esto que es diálogo que no lo voy a traducir ni lo voy a poner en sus diálogos porque está el video anterior que se llama, ese es el final verdadero, algo así. En el que pueden ver todo esto, yo traduciendo el español y hablando un poco de ello. Más en profundidad, este video no es para eso, es para que vean el reto de los escudos. No es para ver la historia ni nada. Es más que es nada, o sea, se ve porque tenemos que pasarlo. Pero si quieren ver más, como les digo, en profundidad todos los diálogos nuevos. Si no lo saben, es el video anterior. Están viendo, lo habré puesto aquí a la derecha de arriba, así. Una tarjetita, no, para que lo vean. Y bueno, luego de esto está la zona esta, que es la nueva zona. Que no van a ver todo, van a ver una pelea con élite. Pero que la cantidad de enemigos que había ahí arriba. Si no tenía la granada, yo creo que moría. Había una cantidad. No sé, había cuatro de los experimentos fallidos y dos de los que vuelan. No sé, me dio mucha gracia eso. Y bueno, luego aquí, ven que voy a pelear aquí con la, con esas dos, con los dos élites al final. Solamente para que vean esto, que es, se puede decir, para mí lo más importante. Aunque ahí sí les digo, hago un poco el pussy porque no le puedes hacer parry a sus golpes. Sus golpes son desde el suelo, no les puedes hacer parry, así que no, no puedo pegarles. Básicamente, no puedo hacerles daño. Porque los parrys no les afectan. Y no me la quería jugar tampoco, porque pegan un montón. Encima, ahí se fijan que tengo la granada que llevo hace daño por dos, que me la compré. Pero no me dio el oro para cambiarle el modificador. Y pues me quedé con eso y no lo quería, pero... Acá les digo, salto el diálogo porque no me interesa. Este es el video anterior, si lo quieren ver, ya saben. Y ahora sí, la pelea final contra el coleccionista, llevando dos escudos. Es bastante larga, se los digo. Pero vale la pena. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.